Yo vengo con cosas buenas para mi pueblo Traigo amor, traigo ese suelo Que alegra los corazones del mundo entero Va en dolor, alma y amores Nada como en mi cara en mis amores Tiene que irse a la calle Dejando atrás a los problemas Que como decía mi madre Me manda a todos los amores Diga que un poco más Dejamos los amores Olvida los temores Que el tipo se nos va a morir Olvida los amores Y vuelve a esas tareas La cosa vaya que a mí me pone mal ¡Vamos! 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 ¡Vamos!